8 de la mañana con 41 en Éxitos 93.9 es jueves de... Fiesta, 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 yay! Estamos sabiendo de fiesta porque ganó México. Oye, por cierto, una chava que se llama Jessica, que es mi contacto allí en Facebook, se molestó porque le iba a mi selección mexicana y me dice... Me voy a encargar de que todos los centroamericanos no te escuchen. Ah, qué caray. Qué pues. Bueno, pues hablando del gol de Chicharito que todo mundo... Por cierto, todos los catachos también hay allí en mi Facebook. No manches, fue gol, metió en la mano, metió en la mano. Y se vio como que metió en la mano, ¿verdad? Es que fue lo que primeramente se vio. Incluso hasta se quedaron todos. Dicen que el juez de centro no vio realmente qué fue lo que pasó y lo declararon un gol. ¿Y qué dice Chicharito? No me dio tiempo ni para poder pensar en levantar mi pie o a lo mejor de palomita. Mucha gente puede pensar, la verdad. Plota fue a mi cuerpo, lo único que traté fue nomás conectarle, empujarle. Y bueno, gracias a Dios también pudo entrar porque también creo que el portero la alcanza a tocar. ¿Azucena? ¿Y tú qué onda? ¿Piensas que el Chicharito metió el gol con la mano? Claro que no, fue con las rodillas. Además, todos lo sabemos, él mete el gol como sea, teniendo el balón y estando frente a la portería rapidito. Gracias. Y bueno, pues ahora es la final, Estados Unidos contra México en Pasadena. ¿Y qué dice mi primo Pablito Barrera? Este es un partido diferente y sabemos que ellos también van a querer sacar el triunfo. Te iba a hacer un partido parejo y hay que estar bien concentrados. Pero al final, el que gana siempre es el que anota los goles y ahí queda todo el asunto. Gracias. 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 Gracias.